Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos a Dragon Quest XI edición definitiva, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo y os dejo con el siguiente vídeo, ¡nos vemos! ¿Ara? ¡Ah! ¡Ah! Si, alguien está perdido, tiene una��ada y no se pierda. ¡Ah! 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 ¡Um, ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿No hay nada más por aquí? Aquí hay algo. Vale, pues ya nos podemos... ¿Y qué alivio más grande? A ver, ¿qué dices tú? Lo importante es que estemos todos bien. Estamos en deuda contigo, Cody, con Gema. Y Aruma también. Muy bien, a ver, ¿qué dices tú? No volveré a hacerlo, te lo prometo. Bueno, ya veremos. Vale, se lo dirá al alcalde. A ver. Vamos a ver al alcalde. Alcalde, alcalde. Hola, chicos. Algo más rico. ¿Qué miedo me ha dado ese relámpago? Ha brillado mi cielo y se ha oído una explosión. ¡Vamos! 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 No voy a poder hacer nada hasta que no hable con la mamá. ¡Vamos! 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 a ver... a ver... Cuando crezca ser grande y fuerte como tú. ¡Gracias! Vale... ¡Joda! ¿Entré por aquí? Mira lo que había aquí, no me he dado ni cuenta. ¿Estáis buscando al alcalde? Está en su casa. ¿Esto qué es? ¿Podemos abrir esto? Aquí está el alcalde, pero quiero ir a mi casa. Pero no sé cuál es mi... Ah, vale. Me lo han puesto bien clarito, ¿no? Casa. Vale. Me lo han puesto creo que bastante clarito ahí, ¿no? Hola, guapo. ¡Ahora! Ah, bienvenido. Como que ya has hecho el alcalde de la moneda de la moneda. Hay una locura en la calle. ¿No eres tan pequeño? ¿Eso era mi hijo de Emma? ¡No! Hey, Perla Oba, ¿sí? ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no para darle vueltas a todo lo que ha descubierto Tiene muchas ganas de emprender su viaje En cierto momento Hasta que voy a dar un paseo A ver, ocultar objetivo Ah, en el centro de la peña Para saber qué me está esperando en el centro Y luego tengo que caminar todo esto ¿Qué haces ahí? No... No... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!